En particular este equipo que tenemos aquí a mi espalda es un equipo de resonancia magnética nuclear que es un equipo de alta complejidad y que tiene justamente un mantenimiento semestral bastante costoso porque funciona el equipo a muy baja temperatura para que se den una idea se necesita helio líquido que está aproximadamente 290 grados bajo cero para que funcione el equipo y el helio se evapora durante el año y necesita una recarga semestral de aproximadamente unos 40 o 50 litros y es un insumo caro que no se produce en el país y entonces hay que importarlo y es un equipo muy bueno en cuanto a sus prestaciones pero tiene una complicación que no se puede apagar o sea, está en constante funcionamiento los 365 días del año, las 24 horas se use o no se use se necesita estar siempre refrigerado entonces ese es un insumo que necesitamos proveer dos veces al año sí o sí si no es un equipo que se arruina no lo podemos apagar y prender cuando se necesita entonces todos los equipos de resonancia magnética funcionan así básicamente también el funcionamiento es muy similar a los sistemas que se usan los resonadores que tienen las clínicas o los hospitales el funcionamiento es exactamente el mismo y necesitan también un mantenimiento semanal de nitrógeno líquido y semestral de helio líquido ¿Y cuál es la situación del equipamiento aquí en la universidad? ¿Ya está cercano el momento del mantenimiento, de la recarga? Estamos previendo que la recarga debería estar a fines de mayo principios de junio estamos ya en la situación donde si superamos esas fechas corre riesgo el estado del equipo y es irreversible este equipo está entre lo que costó comprarlo y traerlo alrededor de los 500 mil dólares y la puesta en funcionamiento luego de salir de servicio rondaría aproximadamente los 100 mil dólares cosa que es totalmente inviable en esta situación que nos encontramos ¿Están realizando gestiones para obtener este financiamiento con otras universidades también? Hemos hecho una nota de adhesión de los distintos lugares donde hay este tipo de equipos buscando justamente que las distintas autoridades sean de universidades, de facultades o de institutos de CONICET lograr tener una cierta cantidad de gente que necesite sí o sí mantener el equipo para hacer un pedido formal hacia la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación para ver si nos provee de los fondos para poder mantener estos equipos que la situación de los otros lugares dentro del país estamos hablando de aproximadamente unos 30 lugares que tienen este tipo de equipamiento para investigación están en la misma situación o sea, con el mismo riesgo de más temprano o más tarde de salir de funcionamiento y perder toda la inversión que ha hecho la universidad de estos equipos que le ha dado un salto de calidad notable pero que necesitamos asegurar su mantenimiento la universidad de Ciencia y Técnica de la Nación